¿Está aquí? Vamos, vamos, no... Jake, ¿qué estás haciendo? Dentro de un envase de gran antojo hay un boleto dorado. ¿Qué harás con todos los envases cuando acabes? Tirarlos todos. No puedes hacer eso. ¿Cuántas cosas se tiran a la basura que podrían reciclarse? Es como sacar una gran bolsa de basura y tirarla en la tierra. Los plásticos del número cinco no son reciclables. ¡Empecemos! Quite cultivo de semillas. Ustedes crearon algo que podríamos vender. SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. S-C-I-G-I-R-L-S. We need you. S-C-I-G-I-R-L-S. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? SciGirls. Woo! S-C-I-G-I-R-L-S. I need you. S-C-I-G-I-R-L-S. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, cause SciGirls are waiting. S-C-I-G-I-R-L-S. We need you. S-C-I-G-I-R-L-S. SciGirls. Hola, Jake. ¿Qué hay? No puedo hablar. Oye. Está aquí. Vamos, vamos, vamos. No. Jake, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué tienes tantos envases de gran antojo? ¿No escuchaste? ¿Escuchar qué? Dentro de un envase de gran antojo hay un boleto, un boleto dorado, para el estreno de la película basada en mi videojuego favorito de todos los tiempos. Lucha Subterránea 4. Tengo que estar en el estreno. Así que compré todos los paquetes que pude comprar. Oh. Guau. ¿Qué harás con todos los envases cuando acabes? Ah, tirarlos todos. Qué desperdicio. No puedes hacer eso. Debemos reciclarlos. Tal vez este... ¡Gané! No. Ah, este... No. Ah. A ver... Esto va en... ¡Oh, no! ¿Qué? No va en ninguno. Los envases de gran antojo están hechos de un plástico que no se puede reciclar. Guau. Me siento mal. Pero no tanto para arruinar mis posibilidades de ver Lucha Subterránea 4. Tengo que ir a abrir más. Ay. Bueno, necesito a las SciGirls. ¡Genial! Ah, pregúntale si tienen envases de antojo. Me servirán unos pocos más. Jake. Olvídala. ¡SciGirls! ¡Otra vez yo! ¡Necesito su ayuda! Parece que estas chicas saben algo de basura. Todo esto se podría reciclar, pero es como sacar una gran bolsa de basura que tenemos y tirarla en la tierra. ¿Cuántas cosas se tiran a la basura que podrían reciclarse? No se hacen composta, no se recicla y no se rehúsa. Eso es basura. Pase. Hola, señor Mutch. Mis amigas y yo queremos saber si podemos investigar la escuela para ver si podemos hacer algo por el ambiente. Sí, nos encantaría mucho que vinieran. El señor Mutch dijo que le encantaría que vinieran mis amigas para ayudar a ahorrar dinero y salvar el ambiente. ¡Hola, Perry! ¡Bienvenidas a mi escuela! Soy ambientalista porque me interesa mucho reciclar. Bueno, debería importarte el medio ambiente porque es donde vivimos. Algo que noté de la cafetería es que se desperdicia mucha basura. ¿Son reciclables esos vasos? Muchos no saben exactamente qué es reciclable y qué se debe tirar. ¡Almuerzo! Muchas cosas se pueden reciclar. Sí, podrían reciclar los vasitos de yogur. Investigamos quién tiraba qué y qué reciclaban. Parece que desperdiciamos muchas cosas reciclables. Mucha comida. Vamos a revisar la basura de afuera para ver qué se desperdicia. Creo que será algo asqueroso, pero lo vale. Es ciencia. Creo que hablaremos basura. Hagámoslo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! Pon las secciones ahí. Solo tíralo todo aquí y luego muévelo al tapete. Creo que vamos a encontrar muchas cosas reciclables. ¡Oh! Cartones de leche aquí. Envases de yogur aquí y varios por ahí. ¡Miren! ¡Una manzana perfecta! Zanahorias. Un emparedado. Deberíamos hacer una de composta. ¡Oye! ¡Una pila de composta! ¡Es una gran idea! ¡Puchi! ¡Ay, qué asco! Sí, no me da asco por la basura. Me da asco porque se desperdicia todo esto. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es cabello? ¡Wow! ¡Una red! ¡Eso sí es basura! Revisar basura me dio asco porque tenía cosas embarradas en los zapatos y la playera. Y hasta mi cabello. Tenía yogur en mi pelo. ¡Haré los honores! ¡Aplástalo! No se puede reciclar sin sacarlo todo. ¡Ay, no lo vas a... ¡Oh! Me gustó aplastar vasos de yogur con un palo. ¡Sí! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Ah! ¡Ya! El resto es casi pura composta. Fue divertido porque vimos todo el desperdicio. Lo clasificamos, composta, aluminio y cartones de aluminio y plástico. Aquí hay números. Tiene el número cinco y este triangulito de reciclaje alrededor. Uno. Este es cinco. Probablemente son más reciclables los números más chicos. No estoy segura. Sí. Creo que es eso. Ajá. Subclasificamos el plástico. Hicimos estos números. Número uno... siete. Seis. Otro cinco. Cinco. Pueden ver que es el más popular. Y luego sacamos fotos para organizar los datos y los graficamos. El número seis era 25%. El número dos era 10%. El número cinco era 50%. El número cinco eran envases de yogur. Era lo más común. Investigamos para aprender más. Bueno, dice, echar en una bolsa en el bote de basura. No aceptamos este producto en programas de reciclaje. El gran descubrimiento era que los plásticos del número cinco no son tan reciclables en nuestra zona. Creo que es sorprendente porque sé que es plástico, pero no entiendo por qué. Deben tener una razón. Sería divertido ir a una planta de reciclaje. Y ver si, como separamos las cosas, es lo que hacen en la planta. Como no podemos reciclarlos con el programa de reciclaje. Hay que hacer una idea diferente de todo. Lo que uses como envase, estos podrían ser... ¿Qué podemos hacer con las tapas del yogur? Un portarretratos o algo así. Portavasos. O sea, vasos. Esos probablemente serían muy buenos como para macetas. Como cuando compras flores en la tienda, están como en ese envase. Decorarlos. Investigar varias cosas. ¿Qué flores crecen mejor en qué clima? Sí. Las tapas podrían servir para atrapar el agua. Ah, ya sé. Podrías usarlos para diferentes cosas. Se nos ocurrió hacer un experimento con los vasos de yogur. Decidimos limpiarlos, tal vez decorarlos un poco para volverlos macetas. Ya sé. Hablamos con el director sobre nuestra idea. Revisamos nuestra gráfica de todos los almuerzos y los separamos. Hubo un gran porcentaje de cosas reciclables, tal vez más de la mitad. ¿Qué aprendieron? Esta gráfica muestra cómo separamos todo. Comida en uno, plástico en uno, papel en uno y el aluminio. Luego la comida, la composta fue 30%. Esa gráfica parece una píxel. ¿Qué piensan de que las empresas usen el número 5 cuando ni siquiera son reciclables? Tengo unos contactos que pueden ayudar. Podemos aprender más de todas estas cosas y por qué no son reciclables. Aquí está Mackenzie. Hola, soy yo, Mackenzie. Pasen a mi casa. Me gusta leer. Tengo un montón de libros en el librero. Me encanta el arte. Hice esta máscara en quinto año y dibujé esto. Tengo tres muñecas American Girl. Me gustan mucho. Me gustan los globos de nieve. Practico piano, practico mucho. También toco el oboe. Adiós. Ahora limpiamos estos envases para tenerlos listos para el proyecto para que no sean tan asquerosos. Yo abro. Ella es Alexis. Hola. Soy Alexis. Alexis es una ingeniera que diseña envases de comida. Solo limpiamos estos envases de yogur que planeamos reciclar. ¿Ya hicieron su lluvia de ideas? Tal vez hagamos una maceta y la llenaremos con compost. ¿De dónde sacaron estos lindos envases de yogur? De la escuela de Perry. ¿Se metieron a la basura? Sí, literalmente. Todos nos metimos. Sí. Teníamos una pregunta sobre todos estos números al fondo. ¿Crees que nos puedas ayudar? Hay tipos diferentes de plástico y se usan para muchas cosas diferentes. El nombre científico del plástico es polímero. ¿Cuántos números hay para el plástico? Hay del uno al siete. El siete en general no es reciclable. ¿Importan los números? Importan porque nos dicen qué tipo de plástico es. Nos dice, como descubrieron, el número cinco es polipropileno. Alexis nos explicó. Nos dijo que los diferentes números tienen diferentes propiedades, como su punto de fusión y todas las características que nos indican qué tipo de plástico son. Si los números cinco no son reciclables, algunos no lo son porque los utilizan. Una de las principales razones para usar los números cinco en cosas como vasos para yogur es porque pueden hacer las paredes muy delgadas y aún así serán resistentes para llevar el producto. Y los vasos son más ligeros, lo que ayuda para el transporte. Desafortunadamente, lo usan a pesar de que muchos centros de reciclaje no los reciben. ¿Cómo decidiste que querías hacer esto? Como ingeniero químico, hay tantas cosas que puedes hacer. Cuando estaba en la universidad, me llamaba mucho la industria alimentaria. Me interesó mucho el envasado. Después empecé a aprender más y más sobre lo que se puede hacer y cómo puedes afectar cómo los consumidores ven el producto. Gracias por responder nuestras preguntas. No hay problema. Ahora vamos a... La planta de reciclaje. Vamos a hacerles unas preguntas sobre nuestro producto para ver cómo se vendería. Cosas por el estilo. Hacemos algunas etiquetas para los productos. El nombre sería Simply Echo. Estoy tan emocionada. Lo sé. Creamos una maceta con suelo de composta. Es como un paquete de maceta. Cielos, creo que llegamos. ¡Yujú! Llegamos. El reino de basura. Estamos en Randy's Recycling Plantation. Es como una planta ambiental y de saneamiento. Y hay un montón de camiones que siguen llegando. Vamos a investigar aquí en el centro de reciclaje. También daremos una vuelta. ¡Hola! Me llamo Ellen. Conocimos a Ellen. Es una de las principales personas que trabaja aquí. Antes de entrar, tengo un chaleco para cada una. Al usar los cascos y chalecos, me sentí como una adulta haciendo trabajo de construcción. ¡Sí! ¡A darle! ¡Woo! Aquí van todos los reciclables después de recogerlos en sus casas. Luego hay que separar los materiales para poder venderlos. Esto es lo que pasa con el material. Los camiones lo traen, solo recogen el material, lo tiran y la banda transportadora lo subirá. ¡Es genial! ¿Quieren revisar la línea para ver cómo funciona? ¡Claro! ¡Wow! ¡Miren toda esa basura! Bueno, digo, reciclable. Nos tocó lanzar vidrio contra la pared. Fue muy divertido. Nos tocó separar en una de las bandas transportadoras. Fue algo desafiante. Era difícil seguir el ritmo. Ahora veo por qué hay dos puntos, uno al frente y otro detrás. Podría ganarme la vida. Lo sé. Fue muy divertido. Sería divertido. ¿Qué es lo que más ven en este montón? Galones. Envases de leche, número dos. Polietileno de alta densidad. Cierto. Estos son envases de leche convertidos en madera. A lo lejos parece madera normal, ¿verdad? Pero era 20, 30 años. Nunca tendrás que pintarla. Su escuela tenía muchos envases de yogur, ¿no? Sí. Ese plástico es plástico número cinco. Tenemos una pregunta. Cuando tienes plásticos del uno o el dos, hay un material que se puede hacer de ellos. Esto crea un mercado para el plástico número dos. Con los del número cinco, por ahora, no hay muchas opciones. Sería algo asombroso que intentaran resolverlo y crear un mercado. Se nos ocurrió una idea. Se pueden usar envases de yogur. Vamos a poner un suelo mezclado con composta y hacer una maceta. ¿Revisamos la composta terminada? Sí. Ok. Quiero que se quiten los guantes. ¿Esto es basura? Era desecho. Sí. ¿Y por qué lo tocas? Porque puedes tocarlo. ¡Wow! ¡Caben, Siker! ¡Caben! ¡Wow! Tengo un tapón de composta. Vimos algo de tierra de composta. ¡Era tan rica! ¿Ayuda a prestar a las plantas? Sí, es un supernutriente. Es mejor uso que ponerlo en un vertedero. ¡Oh, cielo! ¡Miren el tamaño! Justo ahora, básicamente, vemos el vaciado de los camiones y los envían hasta arriba en la colina. Me enoja un poco que la gente no recicle. Veo un montón de cartón ahí. Chicas, estuve pensando en su idea de rehusar los envases de yogur. Es algo que también nos gustaría resolver. Ustedes crearon algo que podríamos ayudar a vender. Luego, tal vez es algo que... Estoy muy emocionada porque solo quiero ponerme a trabajar inmediatamente. Me gusta la idea del kit de cultivo de semillas. Necesitamos hacer uno justo ahora. Cuando estén listas para presentar sus ideas, pueden pasar a mi oficina. Necesitamos un prototipo. Quiero ver esto en la realidad. ¿Eh? Quiero verlo. Quiero muestras. Ellen quería que hiciéramos un prototipo 100% reciclable y 100% ecoamigable. Cielo, chicas, miren nuestras cosas. Nos dieron muy buena composta. Entonces, mañana nos vamos a poner a trabajar para hacerlo. Ahora, visitemos a Allie. Hola, soy Allie. Bienvenidos. Pasen. Este es mi cuarto. Una de mis cosas favoritas es su garbalo cesto. Este es mi perro, Willy. ¡Hola! Hola, chicas. Tengo todos los vasos y las semillas. Ahora, trabajamos en el prototipo. Los diferentes tipos de hierbas que queríamos vender eran comino, salvia, cebollín y luego albahaca. Lo etiquetaremos para saber qué hierba es. Ah, y tendremos el suelo aquí y las semillas presembradas arriba. Pueden regarla y seguir las indicaciones. Deberíamos cubrir esta parte con aluminio y luego ponerlo. Sí. Luego pueden quitárselo. Sí. Lo agujeramos arriba para que tenga oxígeno. Las indicaciones dirán quitar el papel de aluminio. Es buena idea hacer una etiqueta porque así todas se verán igual. Sí. De esa manera podemos producir en masa. ¿Cómo se ven las etiquetas? Luego podemos decorarlas cuando salgan. Muy bien. Bueno, imprimámoslas. Tengo etiquetas. Aquí vamos. Línea de ensamblaje. ¡Wow! Es en esta parte. ¿Saben de qué tipo va a ser? Pueden escribirlo debajo de SimpleEco. En nuestro kit de cultivo de semillas tenemos suelo de composta, semillas y agua. Siguiente. Terminado. Ponemos papel aluminio encima para que no se tire. Está listo el segundo. Otra más. Cuando terminemos yo la secaré. Creo que a Alexis le van a gustar nuestras ideas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Veo que han progresado mucho. Cuando le mostramos nuestro prototipo, Alexis nos dio algunos consejos sobre cómo debería hacerse todo. Hablemos de algunas consideraciones de diseño. Alguien explíqueme el propósito del aluminio. Ah, el papel aluminio es para que no se caiga la tierra o se derrame cuando la envasemos. Por los hoyos en la tapa, ¿cierto? Sí. Si agujeran la tapa, ¿qué pasa si se evapora el agua y seca la semilla? Tal vez no deberíamos ponerle agua. ¿Realmente necesitan los hoyos en la tapa? No, creo que no necesitan los agujeros. Porque eso agrega un paso extra. Si la riegan, entonces no agujerar la tapa mantendrá la humedad. Nuestros diseños pensamos que funcionarían hasta que Alexis nos dijo que pensáramos en los pasos y en lo que pasaría al hacer ciertas cosas. Algo más que aceleraría el proceso sería, averigüen cuánto van a hacer de cada semilla. Así podrán imprimirlo en las etiquetas para que no tengan que escribir lo que es cada vez. Sí. Solo impriman más etiquetas con las indicaciones y péguenlas atrás. El nombre del producto me encanta. Lo único que les recomendaría sería poner lo que es. Kit de cultivo de semillas. Cierto. Eso necesita estar aquí también y necesitamos los nombres de las diferentes semillas aquí. ¿Podrían darle algo de vida a su etiqueta? Con la lluvia de ideas nos ayudó a tener algunas cosas en cuenta. Como qué le gustaría usar a la gente, qué era reciclable, porque eso haría que quisieran comprarlo. Y si hubiera un competidor que hiciera lo mismo que nosotras, ¿qué nos haría diferente? Queremos que la etiqueta resalte. Tengo un amigo que trabaja en una tienda de plantas. Ahí venden cosas como esta. Dijeron que estarían dispuestos a hacer una pequeña prueba. ¡Genial! Pero necesitan 200 para el viernes. Estoy muy emocionada por lo que hizo Alexis. Obviamente le importa que intentemos ayudar al medio ambiente. Es una buena oportunidad, pero hay que ponernos a trabajar. ¿Bien? ¿Pero podemos hacerlo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Empecemos! Ahora corregimos nuestra etiqueta. Limpiándola, dándole color. El viernes vamos a venderlas en la tienda de jardinería local. Es muy emocionante. También hay mucha presión porque debemos hacer 200 y que se vea bien, no algo feas. Pienso que fue buena idea agregar indicaciones a la etiqueta para los cuidados de la planta. Vamos a terminar el día terminando lo más posible. Este es el perfil de Peri. Mi nombre es Peri y esta es mi casa. Esta es Puffy, este es mi conejo, este es mi cuarto. Es muy rosa porque me gusta el rosa. Este es mi trofeo de fútbol, de baloncesto, gimnasia, trofeo de voleibol. Me gusta lo atlético. Esta es una foto mía y de mi hermano. También tengo una máquina de coser porque me gusta coser. Gracias por venir. ¡Adiós! Vamos a empezar a vender nuestros kits de cultivo de semillas. Decidimos que la mitad del dinero iría al centro de reciclaje y la otra mitad a Penis for Patients, que es para niños con leucemia o linfoma. Estaría interesada en nuestro kit de cultivo de semillas. No, gracias. Había mucha gente y estábamos algo aburridas porque estábamos como, queremos empezar y luego... Me llevo tres. Aquí está. ¡Gracias! Esta mañana fue algo difícil porque no estábamos muy cómodas con acercarnos a ellos. Luego cambiamos nuestras frases de acercamiento y nos ayudó a traerlos. ¿Le interesaría ver nuestro kit de cultivo de semillas? Quiero contarles de nuestro kit de cultivo de semillas. ¿Ustedes hicieron todo eso? Sí. Por solo un dólar y van a una muy buena causa. Solo tiene que añadir agua. Las indicaciones están atrás. Están hechas de material reciclado. Tres por dos dólares. Me llevo un comino. ¿Y si nos llevamos seis? Me llevaré una de cada una. Buena suerte. Gracias, chicas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué orgullo! ¡Ay, quiero un abrazo! ¿Cómo va el negocio? Genial. Su proyecto ha avanzado mucho. Parece que les va muy bien. Son muy buenas vendedoras. Eres buen vendedora. No sé cómo hacer, amor. ¡Qué orgullo! Buena suerte con el resto de sus ventas. Gracias por tus consejos. Fue muy útil. No hay problema. Me llevaré cebollín. Me llevo una salvia. Hoy nos tocó vender nuestro producto. Fue muy divertido. Nos fue muy bien. Cerrado. Ahora estamos en la Asociación de Reciclaje. Estamos por ir a la oficina de Ellen para nuestra presentación. Muy bien, niñas. Estoy lista. ¡Hola! ¡Hola! Me emociona ver qué se les ocurrió. Este es nuestro kit de cultivo de semillas. Hicimos esto porque separamos la basura de mi escuela y encontramos muchos plásticos del número 5. Pensamos que podríamos hacer algo en vez de tirarlos. Se nos ocurrió hacer una maceta. En nuestro envase hay semillas, agua, compost y tierra. Ideamos varios prototipos. Presentamos todos nuestros prototipos. Y cómo de ahí nos llevó al prototipo final, que fue muy bueno porque teníamos que mostrarle de dónde partimos. Los productos finales. ¡Bien! ¡Sí! Cuando revelé el producto, Ellen estaba muy sorprendida de cuán bien armado estaba. Este es un cuadro de ventas con las ventas totales. Después de cinco horas ganamos 49 dólares. Gracias por escuchar nuestra presentación. ¡Sí! ¿Tienen preguntas? Sí, tengo muchas preguntas. Luego nos dio algunos consejos para mejorar, pero estuvo bien porque necesitábamos algo de crítica constructiva. ¿Pensaban que estos kits de cultivo de semillas tendrían las semillas plantadas? Sí, sí. Bueno, ¿y si la semilla germinara? ¡Oh! Abramos uno. Me da curiosidad cómo se ve por dentro. Ellen nos dijo que no queremos que germine. Sería terrible. Esto es muy interesante. ¡Ah! ¡Puso germinar! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Guau! Sí, estábamos como... ¡No, no, no! ¡Esto no debe pasar! Si quieren que estén en un estante en una tienda, probablemente no querrán preplantarlas para el individuo. Conozco una empresa que revisan un montón de bolsitas y las reciclan, pero podríamos hacer lo mismo que hicimos con el envase de yogur y reusar esas bolsas. Algo de crítica constructiva fue mencionar otras cosas en la etiqueta. Los materiales usados eran productos de postconsumo. Creo que si promocionan el hecho de que es 100% postconsumo, tienen ahí un buen nicho que muchos productos no tienen. ¡Postconsumo! ¡Eso es! ¡Puedo ayudar a Jake! Bueno, ¿en verdad crees que esto es algo que se pueda seguir y llevar a cabo de verdad? ¡Ah! Definitivamente. ¿Trabajaríamos con ustedes? Sí. ¡Genial! Sé que es real, que no es falso. Me emociona tanto ver mi producto en las tiendas. No sé qué más decir, más que... ¡guau! Estamos muy emocionados de trabajar con ustedes. Sí, gracias. De crear un mercado para materiales de postconsumo. Será emocionante ver esto en los estantes, porque no todos los días una crea un producto que está en los estantes de las tiendas. En general, ha sido una gran experiencia y aprendimos mucho sobre la marcha. ¡Es esta! ¡Lo presiento! ¡Ya gané! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Es el último! ¿Qué? ¡Jake! Son todos los envases de antojo que pude conseguir. Y no gané nada. ¡Oh! Lo siento, Jake, pero gracias a las Psy Girls, todavía vamos a poder hacer algo genial con esos envases. ¿Sí? ¿Lo suficiente para ir al estreno? Mmm... Tal vez. Es increíble que encontráramos cómo usar todos esos envases. No puedo creer que me consiguieras un boleto. ¿Sí? Bueno, solo les envié la foto y dijeron que tenías que estar aquí. Tenía que estar aquí para ver la lucha subterránea 4. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Yu-hu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nuestra investigación es sobre robots de rescate. Queríamos darle al robot características de personalidad humana. ¡Hola, Psy Girls! ¡Robots! Fuimos a ver estrellas y no podíamos ver muchas estrellas. La contaminación lumínica es un problema ambiental importante. ¡Fiesta de estrellas! ¡Bucemos! Ambas nos interesamos en la salud de los arrecifes y se convirtió en una investigación de tiempo completo. Solía pensar que ser científico era usar bata. Va a ser grandioso. Psy Girls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de Psy Girls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de Psy Girls y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra a pbsxgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós! S-C-I-T-I-R-L-S